Con el patán del reporteronte Estás en el precio de la historia Es que me confunde con ese señor y no, no es nada mío Con Chong Li Amigos, muy buenos días Pues hoy vamos a dar inicio con las preguntas que ustedes nos hacen favor de proporcionar Aquí el reporteronte 1 Y pues hoy tenemos bonitos videos Que ustedes nos hacen favor de enviar Vamos a dar inicio con el primero Que dice Ancina ¿Cómo dice, chula? Hola, reporteronte ¿Cómo le hago para conseguir un novia? Hijo, es que no se ayudan De veras Si vemos aquí a la dama, se ve que se acaba de levantar ¿No? Pero bueno, mira Díste provocativa, chula Primero el baño, ¿no? Un buen baño Como dicen, una cicaladita Luego pues escote hasta el ombligo Acá manera que se vea uno sexy Y pues minifalda Pelo suelto Como ya lo tenías, por cierto Y sal a pasear con una actitud positiva Y al ir caminando Tírales una mirada a los caballeros Como diciendo ¿Le entras? ¿O no? ¿Le entras o no? De esa manera Seguramente vas a encontrar un novio Pero sí es muy importante eso de la peinadita Y la cicalada, ¿eh? Porque de otra manera Pues no, no, no hay manera De que la gente te voltee a ver Vamos a seguir con la que sigue, por favor Con la que sigue, ¿cuál es? Hola, reporteronte Oye, ¿qué me aconsejas para tener una buena relación? Ah, pues unos sostiones Unos sostiones, amigo Un pulque muchachero En fin, cosas así Porque... Un humana, ¿no? No, no, relaciones Carnal Descomunal Descomunal Pues, amigo Los sentimientos, ¿no? Que la gente... La pasión Vea al interior Ese bel boy Exactamente La pasión, ¿no? La pasión La entrega El ser cariñoso En fin, cosas así La iniciativa Exacto Abnegación A ser abnegado y cooperar Ser muy cooperativo De esa manera, pues mira Todo va a avanzar mejor Y va a ser la relación Más sabrosa Y más estable Venga la que sigue Linda Hola, reportero ¿Cómo le haré para conseguir amor? Ay, pensé que este era Del amor comprado Porque amor comprado Ya sabes que hay ahí En Tlalpan, Zulivan Zona Rosa Pero pues... Lo mismo que la otra chica Veo que hay muchas parejas Que se están quejando De la relación Tienen relación Y se quejan Y no tienen relación Y andan buscando ¿Con quién? Por fin Lo que sí hay que hacer Es que elegir A la persona adecuada Porque luego se encuentran Mira, te voy a decir ¿Cómo puedes conquistar a tu pareja? Echa el clavel en la cama Todos los días Es como detalle, ¿no? A veces un chocolate Luego al otro día Le vuelves a echar otro clavel en la cama Luego una cartita En fin Cosas son cosas bonitas Cosas bonitas Detalles Que es de lo que vive la pareja ¿Detallones? Sí, también De tener sus detallones De vez en cuando Eso Eso hace feliz A tu pareja Detallazo Detallazo Unos detallitos Y detallones Y de De todo tipo de cosas Eso es lo que conserva A la pareja Reina Ponte abusada El chiste es detallar De vez en cuando A la pareja ¿No? Venga de ahí Hola reporteronte Mi pregunta es ¿Qué hacer Para atraer más a mi pareja En cuanto a lo físico Y a la moda actual? Bueno hija Como te va Es lo que te digo Tienen problemas No tienen pareja Y andan buscando Ya que la encuentran Pues ya se aburrieron O le salió medio Vaciladora ¿Perdón? ¿Qué tal el que Consigue novia Y se vuelve galán? Sí Consigue novia Y luego andan ahí De galanes por la calle ¿No? Echando miraditas A otro lado Y tienen a su novia ahí Eso ya es de pelado Es de macuarro No lo hagan amigos Por favor respeten A su pareja ¿No? De esa manera La van a tener contenta Con todos sus detallitos Jeje Eso de los detalles Estuvo a todos Ya cállate Ya cállate ¿Qué? ¿Hay otra o qué? Es que ¿Qué? Es que me dio comezón Aquí en la rodilla Ya no hay más Está bueno Amigos Ahí los veo ¿Cuándo era que es? El martes ¿No? Tampoco aplaudan Por compromiso Porque eso no está bien Eso no es de compañeros Si me la quieren mentar Que venga directa Pero Esos aplausos falsos A mí no me sirven de nada ¿Sabe qué amigo? Sea feliz Y no sea amargado Como muchos de aquí Úrsula Úrsula ¿Qué carácter? Úrsula ¿Qué carácter?